La guapísima conductora de televisión, Ada Mari López, dio a conocer su ruptura con Tony Costa de una forma muy civilizada a través de medios de comunicación. Y aunque ella afirmó que se quería guardar los detalles, siempre hubo una duda si en realidad, entre ellos hubo alguna infidelidad, hasta este momento no sabemos por qué terminaron. El bailarín desde el 2021 nos daba pistas de que ella tenía un nuevo romance con Evelyn Beltrán. En pocas palabras, la gran duda que tenemos es ¿Tony le puso el cuerno a Ada Mari con Evelyn? Medios de comunicación, por supuesto que le han preguntado esto a Tony Costa. El bailarín terminó por confesar cuando se dio originalmente su romance con la bichota. Con sus propias palabras, él dijo Tony en esta misma entrevista también explicó que su hija Alaya todavía no conoce en persona a Evelyn, pero sí sabe que papá ya tiene novia. El nombre de Tony Costa se ha vuelto tendencia en redes sociales, porque además de todas estas preguntas que tenemos acerca de su relación con la bichota, se dice que el bailarín formará parte de la segunda temporada del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos. Ha pasado ya casi un año desde que Ada Mari y Tony terminaron su relación, tras 10 años y una hija juntos. Ese tema hasta el día de hoy sigue siendo de interés público. Por esta razón, los reporteros siguen cuestionando a Tony el motivo de su rompimiento con Ada Mari. Que él y Evelyn se sienten demasiado tranquilos, porque empezaron su relación cuando ambos estaban solteros. Cuando directamente los reporteros le preguntaron a Tony que si él le puso el cuerno a Ada Mari, él en pocas palabras dijo Para despejar todo tipo de dudas, el coreógrafo español también agregó Para finalizar con su intervención, Tony comentó ¿Cómo abordará el tema de su relación con Evelyn? Con la pequeña Alaya. Es una conversación que obviamente el bailarín tendrá que tener con su hija. Así que sobre esto Tony comentó Estamos en tiempos en los que Alaya sepa un poquito más. Ella sabe que yo tengo novia, pero vamos a ver cómo podemos enfocar eso para que sea el menor impacto posible para ella. Evidentemente no es tiempo para que Alaya la conozca en persona, pero ya llegará el tiempo poco a poco. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.